Nosotros ya destituimos en el 2016 y 2017 a Nicolás Maduro. Nosotros declaramos el abandono del cargo, le declaramos responsabilidad política. Lo decía de Elsa ayer de manera clarita, no formalmente, según la constitución, nosotros no tenemos presidente. Eso se dijo claramente, lo hemos dicho. Hay quienes esperan a que eso se ejecute. Hay quienes esperan a que eso se ejecute. Lo dijo bien el presidente del llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. El que ejecuta es el Tribunal Supremo. La Asamblea Nacional no ejecuta. Eso es una barbaridad decirlo. Entonces, ¿qué se nos pide? Que se diga claramente, ¿qué se nos pide? Cuando salga la sentencia, la Junta Directiva, las fracciones políticas, la consultoría jurídica, la va a analizar a ver si nosotros tenemos algo que hacer ahí. Y si algún diputado opina que hay que hacer algo sobre eso, bueno, se considerará. Pero primero tiene que salir la sentencia y primero tiene que estar la Asamblea Nacional notificada. De resto, es una locura. Ahora, lo que yo no entiendo es como he leído a abogados constitucionalistas que dan clase decir que nosotros teníamos que considerar una sentencia que no existe, que está en elaboración, que no se nos ha notificado. Pero, señores, en esto hay que ser muy serios. Yo no sé por qué se están diciendo cosas que son falsas, que son mentiras, que no apoyamos al Tribunal Supremo. Si la sentencia es gracias a las investigaciones que nosotros hicimos y que hizo la Fiscal General de la República. Y si nosotros no decidimos que le dieran continuidad a esa investigación. Es decir, nosotros hemos estado apoyando a los compañeros que están haciendo ese esfuerzo en el extranjero. Bien, se nos acaba el tiempo, diputado. Gracias. 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 Gracias.